Bueno, vamos a compartir información acerca de lo que está sucediendo en el Instituto Madre Teresa Mitchell, una institución educativa que, por lo menos en este último año, ha presentado una serie de inconvenientes. Recuerdan ustedes que hace algunas semanas una docente había decidido manifestarse con un ayuno porque tenía serias diferencias con la hermana Bernadette. Situación que evidentemente se habría solucionado porque por lo menos no trascendió más en los medios. Pero ahora hay otra situación más preocupante, de mayor magnitud, y en este caso involucra a la institución educativa, a los estudiantes y a los padres. Les vamos a mostrar las imágenes y también la nota que fue elevada por los padres en el día de hoy al rector del Instituto Madre Teresa Mitchell, al profesor Ángel Tavares. ¿Por qué? Están preocupados por la instalación de cámaras de seguridad con micrófonos en todas las aulas del nivel secundario. Bueno, ¿qué dice la nota para entender más acerca de este tema? Los padres, que son varios quienes han rubricado la misiva, expresaron lo siguiente. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, al profesor Ángel Tavares, y a quien corresponda por su intermedio, a efectos de expresar nuestra disconformidad con las acciones realizadas en el Instituto en los días pasados, que son las instalaciones de cámaras con micrófonos en todas las aulas del secundario, salón de profesores, e inclusive la dirección del Instituto, sin autorización ni aviso previo a los padres. Los padres firmantes dejan expreso que se retracte las acciones realizadas, es decir, entre paréntesis, aclaran, sacar las cámaras y micrófonos de todo el establecimiento educativo en el término de 24 horas, porque consideran que esta medida tiene en su accionar una voluntad maliciosa que atenta contra el honor de las personas y abuso del derecho personal, siendo una persona que tiene la responsabilidad de proteger, resguardar y educar con ideologías cristianas en un marco de libertad y absoluto respeto, por lo que consideran este accionar imprudente, antiético y falta de respeto de toda una comunidad educativa, destacando que este accionar va en contra del derecho a la privacidad respaldado en la ley nacional. De esta manera se rompe el vínculo comunicativo entre padres y representante legal, dejando sin garantías el buen funcionamiento institucional. Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, avisan que la misma nota va con copia al representante legal institucional y provincial, ministro de educación de la provincia y directora pedagógica del SPEM. Y finalmente, en la parte última de la misiva, se puede observar la rúbrica de varios padres. Bueno, lo que ha sucedido, por lo menos la información que estamos manejando en estos momentos, es que la institución educativa rechaza el pedido de los padres, las cámaras seguirían instaladas y, por lo tanto, mañana se estaría realizando una sentada donde participan padres y estudiantes del Instituto Madre Teresa Michel. Esta es la situación que se presenta en estos momentos en la institución educativa de orientación privada. Compartimos otra pausa, breve corte y enseguida regresamos.